Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, instrucciones con ajo para matar 14 tipos de cáncer y 13 tipos de infecciones antes de que sea tarde. El ajo, científicamente conocido como Allium sativum, es una planta muy familiar para todos. La misma está clasificada entre la familia de las liliaceas y es muy utilizada en la actualidad. Tanto la cebolla, Allium cepa, el cebollín, Allium fistulosum, y el puerro, Allium ampelopra zumbar, porrum, son sus familiares cercanos. Todos estos son cultivados en casi todas partes del mundo y son muy económicos. De acuerdo con estudios recientes, es muy probable que el ajo tenga su origen en Asia Media y Occidental. Se dice que posiblemente su progenitor sea el Allium longis cupis, introducida en el Mediterráneo hace más de 7000 años. La razón por la que se ha expandido tanto, es por los beneficios que aporta a nuestra salud. El ajo y la salud. Para nadie es un secreto que este ingrediente tiene muchas propiedades curativas y medicinales. A continuación te mencionamos una lista de las enfermedades que combate. Tordo Infecciones virales Sudemones aerigonocima Infección por candide o levadura Aflatoxicosis micotoxinas asociadas Infección por vibrio Tuberculosis micobacteriana Infección por Klebsi L Estreptococo del grupo B infección Infección por Helicobacter pylori VIH1 infecciones Infección por citomegalovirus Sin embargo, entre los descubrimientos más importantes sobre las enfermedades que combate el ajo, es el cáncer. De acuerdo con los estudios, al consumir entre 5 y 6 dientes de ajo por día, conseguimos combatir dicha enfermedad. Instrucciones para combatir el cáncer Como ya dijimos, para esto necesitaremos entre 5 y 6 dientes de ajo. Debemos pelarlos y tritúralos muy bien. Luego de eso, los dejaremos reposar por al menos 15 minutos para que liberen su alinaza. Esta enzima se encargará de combatir el cáncer y los hongos desde el interior. El ajo lo podemos consumir curdo y solo, untarlo en pan o consumirlo con las comidas diarias. Sin embargo, nada tendrá mejor efecto que comerlo triturado. De modo que tenemos muchas opciones para escoger cómo consumir el ajo. Pero eso no es todo, ya que la Biblioteca Nacional de Medicina arroja más información al respecto. Según sus datos, el ajo sirve para tratar más de 150 enfermedades, desde el cáncer hasta la diabetes. También ayuda a combatir el daño del ADN por envenenamiento con mercurio y algunas infecciones. Con el paso del tiempo, las personas se van dando cuenta de los beneficios de los ingredientes naturales. Tú también puedes aprovechar las virtudes de la naturaleza y usarlas en tu favor. Comparte esta información en tus redes sociales para que otros se enteren de ella. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.